Gracias, compañero de control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Continuamos en esta cobertura especial en el norte del país, especialmente en la parte baja del municipio de La Lima, zona más afectada por este fenómeno natural. Aquí es el quinto día que están con las llenas. Está bajando de algunos sectores de la zona, el agua está a la rodilla, otras va a la cintura, otras todavía están en el pecho porque es más baja la zona aquí. Sí. Señora, ¿usted pudo salvarse con su familia en ese árbol que está ahí? Mire, ese es el árbol que cuatro, como cinco familias lo subimos y los otros quedaban en el techo del zinc porque lo más importante era que los niños estuvieran arriba. ¿El árbol que les ha salvado la vida a ustedes? 42 personas por todos éramos los que estábamos en esta línea de esta casa y en el árbol. Y esperar que baje el agua y esperar que baje el agua para comenzar a limpiar, ¿verdad? A limpiar, pues a saber cómo vamos a limpiar porque no tenemos agua, no hay luz, no hay nada. Señora, ¿usted también en el árbol? En el zinc lo salvamos, no, en el zinc. Sí, ¿verdad? Con los pies en el agua, cerquita así los tapó, mira. Sí, ¿verdad? Sí, y no tenemos ayuda de nadie. Vamos a caminar por acá. Allá viene la muchacha, mire, que tiene la ruina. Bueno, que quiero llegar adentro del árbol. Mira, aquí todo esto está en medio de agua, bajo agua, toda esta zona baja del Valle de Sula. Con muchas dificultades, después de todo esto, pues vienen muchas cosas, las consecuencias de enfermedades. Señora, esta pesadilla no se levanta de ustedes, ¿verdad? No, para nada, no lo esperábamos. ¿El suyo, mire? Sí, un día, diez meses. Diez meses, ¿cómo se llama? Montserrat. ¿Y usted? Ludin. ¿Y el árbol pudo salvarlo? Arriba, lo subimos al palo allí, arriba todos. Todos, ¿verdad? Sí. ¿Ese es el árbol que los ha salvado la vida a ustedes? Ese es el árbol que los ha salvado. Bueno, vamos a seguir por acá. Aquí donde están... Vemos todavía gente que está... Que está en el árbol. Todavía hay gente aquí... En el árbol. Miren cómo está todo esto acá. Aquí donde... Medio... Bueno, si es que... Disculpando la palabra, pero hacen una... Se dice con las... Ahí están los... Ahí están los... Ahí están los niños. Se salvaron ustedes, ¿verdad? No, pero ¿cómo se quedaron ayer en el centro de la vida? Ah, ¿ustedes se dieron al palo? Sí. Algunos se quedaron allá durmiendo en él, sí. Es la única forma, pero... Y nosotros perdimos todo, ropa, televisor... Bueno, todos perdimos ustedes. Todos, todos. Como usted puede ver las casas. No, ahí no se salvó nada. Todos, hombre. Ahí no... Ahí no se salva nada. Un último momento. Qué difícil, realmente. Un último momento. Esta... Zona es... Completamente... Vulnerable. Sí, no, pues la parte de la... ¿Te subiste al árbol para salvarte? Sí. Mi mamá que se habló de un pedajito de tabla estaba ahí con las niñas. ¿Monserrato es tu hermano? Vaya. Miren aquí cómo está. Realmente... ¿No? ¿No? Sí, está... No, es aquí para... Para menos. Ajá. Usted, jovencita, también se salvó como pudo. Sí, allá arriba de ese palo estuvimos. Sí, verdad. Toda la noche sin dormir. ¿Cuántos días ahí? Un día y ahora nada, dormimos tampoco. Sí, verdad. No han podido dormir. No, es aquí para menos. Aquí es... Un poco el niño. Sí. Lo andás inflamado, verdad. Miren acá y aquí... Aquí es de un atolladero perro. Aquí es un atolladero enorme. Bueno, lo importante es que el árbol estaba bien plantado. Aguantó con todo el peso de esta gente. Y el árbol, pues... Se ha podido con toda esta gente. Después de esta llena... Esta es la parte de los bordos, se había lleno. Allá, miren, mirá, José. Ahí se colocaron los muchachos con las tablas. Menos mal que ellos ya... Ya saben colocar todo eso. Y con mucha facilidad se pueden subir a los árboles. Está difícil esta situación acá. Levantarse de aquí, señora, va a costar no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Ustedes urgen de una reubicación. Porque así como está acá, está difícil poder vivir. Está muy difícil la situación, las cosas... No hay cosas buenas y necesitamos ayuda, sinceramente. Que no solo ahorita que vengan las elecciones van a andar... Que quieren el voto y por eso van a venirnos. Necesitamos verdaderamente que nos ayuden. Aunque sea con colchonetas, porque aquí en esta cama dormimos un montón, porque no hay dónde. Ahora, ¿usted cuántos son sus familias? Míos solo somos tres, mi esposo, mi hija y yo. Pero aquí vivimos con el suegro, la esposa del suegro, los hijos y hay otros más por allá. Sí, bueno. Gracias, señora. Qué lamentable. Esta es una situación difícil. Acá en la parte baja de la Lima, en el Samaritano, que es otro de los campos bananeros. Y aquí en esta zona de los bordos, que estos bordos son inmensos. Aquí, hablar de los bordos es hablar de muchos kilómetros. Señora, por lo menos, no pierda el entusiasmo usted de alimentar las gallinitas, ¿verdad? Sobre todo se escaparon en palos. Nosotros en palos. Quedamos 16 personas en un árbol de noche y de día. Confiando en Dios, que la única respuesta, la única solución, no hay otra, es que los pudo librar con vida. Sí. Los animalitos en los palos, las ropas en los perros, todo, lo de adentro, cama, todo, dito, dito. No quieren nada. Ustedes se necesitan. Nadie, nadie, nadie. Ustedes necesitan muchas cosas para poderse levantar. Ni cómo dormir. Yo estoy con esta ropa desde tres días sobre cuatro. Sí, es que aquí. Pero sobre todo, pues, hay que dar gracias a Dios por la vida. Es correcto. Bueno, vamos a ir saliendo. Es que hasta son, eh, vamos a continuar por acá. Bueno, es que aquí es difícil hasta para caminar porque se hunde uno con los, con las botas aquí en el lodo. Es difícil poder salir de este sector, pero, bueno, lo importante es que esta gente está con vida. Tienen todavía la fuerza para, para continuar trabajando, para buscar cómo rehacer la vida. Y, este es, es parte de la, parte de la, de la pos llena, de la, después de todo esto que ha quedado, eh, levantarse de, de acá, es otra situación, eh, difícil. Bueno, esta gente aquí tenía, ya listas las escaleras para, ustedes tienen ya, pues, listo esto acá, ¿verdad? Para, para, una vez que se da todo esto, eh, de un solo para arriba. Bueno, vamos a ver si, aquí voy a, voy a, voy a despojarme de esto. Vamos a subir aquí porque, tenemos el micrófono ahí. Miren, aquí, aquí es donde esta gente salvó la vida. Imaginen ustedes, estar, a ver cuántas, cuántas horas, cuántos días acá. A ver, espera, miren, hasta para subir es difícil, pero lo tienen bien asegurado. O sea, que esta gente no improvisa, o sea, esto ya lo tenían listo. Pero, uno puede aguantar un rato, porque está con los pies guindados y se le van inflamando. Difícil situación la que han vivido esta gente acá. Ojalá que las autoridades rápido puedan hacer lo más, lo más rápido posible las ayudas. Una reubicación para esta gente, porque aquí realmente que la están pasando mal. Cuando decimos la están pasando mal, no hay agua, no hay ropa, no hay comida, no hay víveres, no hay alimentos. Porque hay mucha gente enferma, adultos, niños, mujeres recién paridas necesitan que haya rápido una alimentación y una asistencia médica lo más antes posible. Bueno, esta es la realidad y solo en HCH le mostramos lo que está pasando aquí en la parte baja de los campos del sector de La Lima. El departamento Cortés, después de esta llena, que ha dejado miles de millones de lempiras en pérdidas económicas y desafortunadamente muchas vidas que se han perdido también. Desde este sector, junto a José Oseguera y la asistencia de Marlon Osvaldo Barahona, voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.